Definitivamente que el baile del gusano de Cristian Domínguez fue la vedette del matri de Etel y Julián, un show que se robó las miradas por el calateo del compañerito de la novia, un baile que ha sido criticado pero que en los últimos años se ha convertido en la herramienta de chamba de la nariz más chingüengüenchona de la cumbia. Esta canción fue un himno en discotecas y cuanto evento cumbeambero estaba de moda, un tema del mexicano Merchant o Bando Domingo y que fue apropiado por casi todas las orquestas en Perú, pero fue Papilón quien la empezó a ser conocida en el año 2010. Pero en el 2012, cuando Cristian ya era figura de los hermanos Traipén, a pesar que no cantaba ni en la ducha, aunque tuvo en esta canción el mejor pretexto para justificar su sueldo, así que empezó a matar el gusano en el escenario, pero no solo, sino que muy bien acompañado. Un show que se volvió calentón, un show que iba de menos a más, una exhibición de movimientos bruscos, peor que muñeca de trapo, trataban a las fans que subían al escenario. Pero qué tal se ha maquiada por mi mare. Pero Cristian sabía que debía renovar su show, el momento que llevaba el éxtasis a sus fanáticas, que se alocaban cada vez que el fortachón empezaba a hacer lo suyo. Fue así que el calateo se apropió de su presentación. Y si sea así el difícil, sus propios compañeros mismas fan enamoradas lo desvestían. Ellos lo dejaban tolaca en la parte de arriba. Como se nota que el gusano era el alimento del fortachón. Definitivamente le sacó jugo al pobre, porque hasta como combatiente no lo dejaba descansar. El gusano sí que era el verdadero artista en escena. Este gusano que es difícil de matar, gracias al matri de Etel, ha saltado nuevamente a la palestra. Así que ya saben, ese gusano está más vivo que la propia nariz más chingüengüenchona de la cumbia.